El triunfo de mérito absolutamente de los jugadores, ellos son los principales actores, fueron los protagonistas de un encuentro que fue difícil de todo punto de vista, el cuerpo técnico lo único que hace es valorar enormemente la entrega del grupo que hoy día estamos dirigiendo y hoy día tuvimos esos momentos que nos da el fútbol para poder marcar diferencias en ciertos momentos que el partido lo teníamos ojo controlado, lo que no teníamos era la posición del balón y tuvimos esa inteligencia, ese equilibrio, esa solidez defensiva para aguantar un equipo que venía herido y que nosotros sabíamos que si lo logramos vulnerar después nos iban a quedar los espacios y el plan de juego día se pudo dar como el cuerpo técnico tenía planificado, pero reitero el mérito enorme de los jugadores. Bueno, estamos contentos como plantel, nos merecíamos un triunfo así, veníamos de mucho sufrimiento, pero lo importante es que lo ganamos y más con una goleada que es importante la parte anímica para el plantel. Ganarle así a un rival directo, ¿cómo los deja? Con el ánimo arriba, pero me imagino que también tienen la expectativa de poder hacer bien el trabajo contra Melipilla y posteriormente la liguilla, ¿verdad? Sí, nos deja bien, estamos tranquilos, con los pies sobre la tierra, sabemos que ganarle atrás Andino, que es un rival directo, más que ahora, gracias a Dios, quedamos punteros con San Antonio, es un empujoncito más para ir a Melipilla e ir a ganar y traernos los tres puntos. ¿Un gol? No, contento por el gol, lo busqué, lo busqué y gracias a Dios se me dio, que es lo importante para poder ayudar a ganar. Fue un triunfo muy, se festeja mucho en el plantel, pero mesurado, mesurado en la victoria, todavía falta mucho, si bien es cierto llegamos y logramos de nuevo agarrar la punta, pero dicen que lo fácil es llegar, lo difícil es mantenerse, así que trabajar duro la semana para con trabajo, como se viene haciendo, y se va a demostrar la cancha, se siga manteniendo la punta, vamos paso a paso, este grupo está para grandes cosas, gracias a Dios se ve la unión de grupo, que lo individual se pone en juego para lo colectivo y así se ve la cancha y gracias a Dios se ve el triunfo y los resultados. En un momento, goleador Iván, has tenido un campeonato tremendo en ese sentido. No, gracias a mis compañeros, siempre lo dije, si el rendimiento de mío va de la mano a mis compañeros, ellos son los que trabajan la semana para par con uno y se va, gracias a Dios yo estoy haciendo los goles y mi otro compañero, pero como te repito, esto, lo personal y lo individual se pone en juego a lo colectivo y se dan los resultados. Darle gracias a Dios por la bendición que nos está dando cada uno y a seguir igual, a seguir trabajando igual, que falta mucho y se viene lo mejor. ¿Juramento intacto, Billunga? Sí, siempre el juramento ha estado intacto, pero sin trabajo, sin esfuerzo, sin trabajar al 100% como se hace los entrenamientos, con este nuevo cuerpo trinio que llegó, que se están haciendo bien las cosas, y sin ganas, sin amor propio, sin jugar y sin pensar en la familia cuando estáis jugando, no se lograrían las cosas. Así que contento y darle gracias a Dios por esta bendición y a la gente por el apoyo, pero todavía no hemos ganado nada, hay que ir mesurados y, como te repito, este es un paso más al objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!